Hola amigos, buenos días. Soy Pedro Carrasco, creador del Sueño Jardí Botánico. Hoy quiero hablaros de un árbol muy interesante, de la familia de las Vignanaceae. Es la Rademachera, un árbol tropical, con unas flores preciosas y muy perfumadas. Flores nocturnas, por lo que cuando sale el sol, las quema. Es un árbol poco conocido por esta zona, pero que con el tiempo puede alcanzar un gran porte. Y que cada noche nos ofrece su floración. Son flores individuales de una inflorescencia que poquito a poco va echando sus semillas también muy decorativas. Y que en la zona tropical hace un papel muy interesante. El próximo día os sigo hablando de esta planta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!